Nos encontramos en el sector de Vanguardia Villavicencio realizando una campaña de impacto junto a Policía de Carreteras y Tránsito Departamental. La sesión de tránsito y transporte del Meta por una semana santa en familia le da las siguientes recomendaciones. Planificar nuestro viaje, hacer uso del cinturón de seguridad, descansar y hacer las pausas activas, respetar los límites de velocidad, evitar distracciones al conducir, no consumir bebidas alcohólicas y respetar las señales de tránsito. Son muy necesarias y muy indispensables y muy constructivas para todas las personas para que tomen conciencia de sus actos, para que no tengan que la familia de pronto que lamentarlo. Estamos invitando a las personas a que respeten las normas de tránsito, los límites de velocidad. Escenas como estas no las queremos vivir ni que ninguno de ustedes las viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!